La convocatoria la hicimos porque queríamos comunicarles la decisión que el Consejo Político Nacional celebrado el pasado día 22. Entendemos que la política es de ciclos y estamos el día de hoy dando fin a una etapa de cinco años con Juan Pablo Curi al frente del Partido Verde aquí en el Estado de Puebla. Cinco años en los que se estuvo trabajando intensamente hasta llegar a un resultado el histórico que tenemos en este gran Estado y es por ello que también en el Comité Ejecutivo Nacional hemos querido reconocer el esfuerzo de un gran dirigente para que se incorpore al Comité Ejecutivo Nacional a la cartera de la Secretaría de Comunicación Social que a partir de esta fecha él estará ocupando misma cartera que estará dejando nuestro compañero Jesús Esma Suárez. Se incorpora Jimmy Natale como nuestro nuevo dirigente del Partido Verde en el Estado de Puebla. También queremos reconocerle a Jesús su entrega durante todos estos años que ha estado al frente de esta importante Secretaría. Gracias Presidente. Pues solamente quisiera agradecer mucho a cuatro personas que me dieron la oportunidad de pertenecer a este Comité Ejecutivo Nacional a cargo de la Secretaría de Comunicación Social. Por supuesto al fundador del Partido Verde, don Jorge González Torres, con quien empecé a trabajar, con Jorge Emilio González Martínez, el diputado hoy, quien también me dio la oportunidad y me dio la confianza para estar en frente de esta Secretaría de Comunicación Social, a Arturo Escobar y Vega que estuvo como dirigente en su momento. Y por supuesto hoy a nuestro Presidente Nacional, a nuestro diputado Carlos Puente, Juan Pablo, Jimmy, les queda un largo trabajo. Estoy convencido que harán un extraordinario trabajo tú, Juan Pablo, en el comité a cargo de esta Secretaría, Jimmy, a cargo de esta dirigencia estatal. Y ya lo decía Henry Ford, una de las frases que más me llegan a mí, que las he utilizado mucho, que es el saberse apuntar, es el principio, el mantenerse, es el progreso, pero trabajar en equipo es el éxito. Y como dice mi Presidente Carlos Puente, pues estaré trabajando en lo que me encomienden en el Comité Ejecutivo Nacional, apoyando por supuesto en las cuestiones legislativas y en todo lo que me mandaten. Hoy inicia un nuevo camino, inician retos que todos los tenemos por delante y es estarnos preparando de manera muy clara para llegar más fortalecidos que nunca al próximo proceso electoral del 2020.